Vamos a mirarnos para adentro, vamos a hacer una mirada introspectiva de la vida, pero también a través, no solamente de la reflexión, sino también del discurso, porque tener una mirada fuerte sobre uno mismo también te hace poder compartirlo con otros y ayudar a otros, y es en esta metafísica del ser que estaremos en contacto, y aquí en el piso, con Micaela Garger y Andrea Escobar. Son estudiantes, alumnas de la Escuela de Coaching Ontológico Americano, que tiene su sede aquí en Balcance al 1700, ahí en plena Plaza Purredón, y están haciendo sus primeros años de esta carrera, de esta certificación, que lleva dos años conocerse para poder ayudar a otros. ¿Cómo están? Buen día. Creo que presenté bien el tema. Sí, 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 perfecto. Buen día. Bueno, mi nombre es Micaela, me presento, y sí, somos estudiantes de primer año con mi compañera. Buen día. Yo soy Andrea Escobar. Sí, exactamente. Buen día. Muchísimas gracias primero por la invitación. La verdad que, tal cual como lo dices, es una carrera más introspectiva, más para poder conocerse a uno mismo. Así que, hoy más que invitarlos a conocerse a uno mismo, queremos que realmente conozcan un poco de lo que es la carrera. Por favor, sí, y es algo que está en boga hace ya un tiempo, pero cada vez es más popular en grupos de trabajo, en empresas, también en dinámicas grupales de otras características. Bueno, todos buscan adquirir habilidades para desarrollarse en la vida, en ventas, también en trabajo interno, en un montón de cuestiones. ¿Cómo ven ustedes, después de este año que pasó, que les puede servir ser coach ontológico? Sí, el coaching justamente lo que ofrece es un espacio para poder atravesar procesos transformacionales y también de exploración, para poder conocerse, para poder mirar esas creencias que por ahí nos limitan, que no nos permiten rendir o lograr esos objetivos que por ahí venimos posponiendo. Y justamente lo que invita es eso, ese espacio de acompañamiento para atravesar ese proceso transformacional y obviamente empezar a rendir, a ir por esa vía plena. Sí, tal cual. En mi caso, por ejemplo, el primer año de lo que era la carrera de coaching, te enseña mucho toda esta parte de las distinciones, justamente distinguir en qué estás quizás pifiando un poco en tu vida, qué es lo que te está faltando en un tema de compromiso, o quizás para qué te están sucediendo las cosas y no por qué. O sea, hacerte cargo inclusive de lo que a ti directamente te está sucediendo porque justamente te enseña un poco a cambiarle el observador, cambiar un poco la manera de ver, el punto de vista de cada situación y que en lugar de decir, me está pasando esto, a ver, qué hago con lo que está pasando, ¿no? Y en este año, bueno, que le dedican más a nuestra inspección, ¿han sentido que, bueno, que su vida les ha servido de alguna manera en su trabajo, en su familia, en sus relaciones? Sí, particularmente a mí sí. Obviamente es un proceso personal donde primero es mirarme a mí internamente qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo con mi vida y empezarme a hacer cargo. Hay cuestiones que por ahí me gustan, hay cuestiones que no me gustan, pero en base a tener esa información, a poder mirarme de forma honesta, me da la posibilidad de elegir actuar de forma diferente, me da la posibilidad de elegir ser alguien diferente y eso obviamente me permitió abrir posibilidades tanto en el trabajo como en la familia, mis relaciones, mejorarlas, desafiarme también, salir de mi zona de confort, de esa cajita que si bien me da seguridad y comodidad no me permite, obviamente, ir por cosas más grandes. Sí, sí, tal cual. Una vez que quieres indagar un poco en el coaching es un viaje de ida. O sea, y no se hace coaching para ser coach solamente. Muchas personas que hacen coaching justamente porque no consiguen otras herramientas, de pronto van a un psicólogo y no se sienten cómodos, de pronto van a terapias y no se sienten cómodos, entonces en el coaching encuentran esa introspección y ese conectar consigo mismo, es decir, a ver, cuando alguien me explica una teoría yo digo, uy, mira cómo estoy actuando en esta situación o fíjate cómo yo lo estoy viendo y si cambio el observador o cambio mi punto de vista quizá le puedo tomar una solución a esta situación. Entonces es como hacer una, darle directamente una vuelta a la forma de vivir directamente, ¿no? Y conectarte contigo mismo y por supuesto que eso, cuando uno dice, nada cambia si tú no cambias. Y se trata no tanto de cambiar sino justamente de reconocerse a uno mismo para que una vez que tú te reconozcas, las otras personas al verlo y por proyección ya directamente todo lo que está afuera empieza a cambiar. Quizás vuelvo un poco atrás de lo que venían contando, pero sobre todo cuando uno termina los ciclos educativos como la secundaria no sabe muy bien qué estudiar, salvo que haya una especie de un oficio muy marcado o una intención de decir, bueno, yo voy a estudiar esto porque estoy convencido 100%. No sucede para mí, pero creo que hay un poco de eso que juega. ¿En ustedes hubo un motivo particular o algo que los llevó a estudiar esto? Sí, en mi caso, por ejemplo, yo hace ya 3, 4 años, yo soy venezolana, me vine hace 7 años de mi país y justo acá fue como que arrancar todo de cero, todo ese desarraigo, ¿no? Entonces fue como decir, a ver, era como que no me encontraba, no estaba en mi país, no me encontraba con mi familia, o sea, era como que todo muy disperso. Y entonces empecé a buscar justamente qué herramientas podía haber para yo poder conectarme conmigo misma y poder volver a sentirme en casa, ¿no? Pero sentirme en casa no significaba en lo físico, o sea, en el lugar, sino justamente qué pasaba conmigo, en que me había desconectado yo misma, que no me estaba sintiendo bien en el lugar donde estaba. Entonces el coaching fue justamente eso, ¿no? Arranqué con coaching PNL y ahora estoy con el coaching ontológico, que es una maravilla, de verdad, por eso le digo, es un viaje de ida solamente. Y que justamente es esa parte donde tú dices, no tanto para hacerlo como profesional, ¿no? Como dicen, una vez que tú sales de la escuela quizá no sabes qué estudiar, pero, o sea, no es solamente hacer la invitación para que lo estudien como carrera, sino porque inclusive ustedes que son de pronto locutores, saber un poco de qué es el coaching los va a ayudar inclusive a ser mejores locutores, puede ser, ¿no? Entonces no se trata solamente como una carrera universitaria, como una carrera para ejercerla, sino como un crecimiento personal, como una parte de que tú puedas desarrollarlo para estar al servicio, para ayudar a las otras personas, para darle herramientas a otras personas que puedan directamente desde allí tomar soluciones e ir más hacia adelante y poder afrontar de forma diferente cada situación de vida. Total, sí, estaba pensando en lo de hacerse cargo, lo de, bueno, también salir de su zona de confort, pero también desde el coaching odontológico también, ¿qué plantean en relación a los vínculos por ahí que nos afectan? Porque uno, bueno, yo me hago cargo de lo mío, pero si tengo a alguien tóxico en mi círculo, ¿de qué manera por ahí tratan de, o de alejarse, o de romper, o de ayudar? ¿Cómo es esa técnica? Mirá, permiso, justo cuando ellos estaban hablando me saltó una frase que repiten un montón y que hablan de que el coaching se basa en conversaciones, o sea, trabaja sobre eso, pero porque todo el tiempo estamos conversando y yo creo que eso es fundamental, el coaching odontológico lo que hace es acompañar al ser y acompañar al ser en cuanto a todas las conversaciones, ¿sí? No solo las que queremos tener con otras personas, de, bueno, si queremos declarar basta, si queremos a lo mejor abrir un acuerdo, tener una conversación, que nos permita abrir posibilidades con esa persona y no que nos cierre o que nos haga sentir de cierta manera, y sino también mirar las conversaciones internas que tenemos, qué es lo que nos decimos, por qué terminamos en esas relaciones, qué generamos, qué buscamos ahí, trabaja mucho en eso, en las conversaciones que tenemos y qué conversaciones nos permiten abrir justamente posibilidades, abrir caminos. Bien. Sí, tal cual, el tema de los vínculos es un tema que hoy en día se trabaja muchísimo, justamente porque las personas en el coaching aprendemos a que todo el tiempo estamos haciendo juicios de otras personas, ¿bien? Y a veces justamente lo que hace que tengamos malos vínculos, como bien dice Mika, primero la vida se basa en relaciones, las relaciones se basan en conversaciones, pero tienen que ser buenas conversaciones y a veces no sabemos cómo hacer una comunicación efectiva o cómo hacer un pedido o cómo, inclusive a veces, en estos días hacíamos una, o sea, hacíamos como un ejercicio y decía, ¿cómo es posible que se te haga más fácil decir malas palabras, pero cuando dices un te quiero, te amo, un perdón, un ofrecimiento se te haga tan difícil? O sea, entonces el coaching como que te presenta esas posibilidades de que tú puedas abrir conversación, tener una comunicación efectiva y mejorar las relaciones para bien, para continuar la relación o para por lo menos dejarla en buenos términos, ¿entiendes? Porque el tener buenos vínculos justamente te da obviamente un mejor desarrollo de vida, o sea, poder hablar bien de las otras personas y cambiar justamente los juicios que tenemos para poder mantener o una relación o un buen vínculo. Y además uno conserva energía cuando no se gasta en pelear ni en discutir, uno intenta desde un lado, si en la otra parte del canal está roto o no tiene las mismas herramientas en ese momento, tampoco es mala persona, en ese era un mal momento de él y bueno, en algún momento volverá, pero esa buena predisposición también está bueno trabajarla y lleva tiempo. Yo creo que esos cambios también de conceptos, de preconceptos, por supuesto de mandatos, debe llevar años. Sí, sí, totalmente. O sea, pasamos la vida generalmente señalando hacia afuera, ¿no? Es decir, me hizo, me dijo, me engañó, me mintió y la verdad que nadie te hace nada. O sea, primero son juicios que tú estás apuntando con la otra persona, que si bien es cierto, la otra persona puede tener un porcentaje de responsabilidad, pero ¿qué está pasando contigo? Que justamente estás viendo en eso, eso no en la otra persona. Entonces, es como también darle otro punto de vista a las situaciones, ¿no? De decir, ¿qué está pasando conmigo que estoy permitiendo que este tipo de vínculos se esté quedando en mi vida? ¿Qué es lo que yo no estoy sabiendo decir o lo que yo no estoy sabiendo expresar? ¿Qué permito que este tipo de vínculos me quite la energía? ¿Qué es lo que no estoy sabiendo comunicar o por qué no me estoy sabiendo comunicar con esta persona que amo que está dañando nuestro vínculo? Entonces, es justamente esas herramientas de decir, a ver, ¿cómo puedo esta relación o este vínculo llevarlo a la mesa y hablarlo de forma efectiva? Y es increíble cómo el coaching ontológico te enseña muchísimo a mejorar ese tipo de relaciones, pero como dice Mica, lo más importante es poder mejorar la relación contigo mismo porque de ti sale todo lo demás. O sea, no vale de nada que tú quieras mejorar la relación del otro si tú no trabajas en ti mismo. O sea, es como que vas a la casa del vecino a decirle, limpia el piso, pero en tu casa está todo el piso sucio. O sea, no hay nada que ver. Por ahí, escuchándola a las dos, cuando hablan de lo que ven en la carrera, muy desde afuera veo una influencia muy fuerte de la psicología. De hecho, vos nombrabas a la PNL, que es como la psicología neurolingüística. ¿Hay un diálogo ahí permanente o no hay mucha influencia? Sí, por supuesto. O sea, todo está un poco conectado. Cuando nosotros hablamos también del coaching ontológico, hablamos un poco de los programas que se pueden estar repitiendo, que los programas también están muy arraigados con las creencias, esas creencias que vienen quizá de tu desarrollo, de tu infancia, de la madurez y de que hoy mismo quizá te están evitando avanzar en cualquier objetivo, meta o logro que quieras alcanzar. Entonces, sí, todo está conectado. Sí, está conectado. Lo que sí me gustaría aclarar es que el coaching no es una terapia. Bien. O sea, es una disciplina, puede llegar a ser un estilo de vida, pero no es una terapia. Es para quedar claros. Y, bueno, están estudiando, por supuesto, un estudio que, bueno, lleva mucha parte de uno. ¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo fue este primer año? ¿Cuántas clases tenían por semana? ¿En qué consistía? Como para que el que esté escuchando diga, bueno, me voy a encontrar con esto cuando ingrese. Bien. Tenemos, o sea, hay dos modalidades diferentes. Yo soy del semanal, voy una vez por semana todos los miércoles. Y después, por año hay dos intensivos, que ahí sí nos mezclamos todos. Pero, André, es del mensual. Del mensual. Tenemos una modalidad una vez al mes, que es el segundo fin de semana de cada mes. Entonces, estudiamos todo lo que es sábado y domingo. Cuando hablo de estudiamos, no es nada más ir a sentarte en un vídeo y escribir, sino que hay un, es como un, ¿viste esas charlas TED que son dinámicas, que te van haciendo ejercicio? Bueno, es más o menos así. O sea, es súper enriquecedor y nutritivo porque no es solamente teórico, sino que lo puedes pasar por el cuerpo. De hecho, una de las distinciones que nosotros trabajamos es el aprendizaje y que cuando no pasas un aprendizaje por el cuerpo, es solamente información. Entonces, cuando lo pasas por el cuerpo, llegas a tener la experiencia. O sea, esas personas que dicen, no, no como sushi porque la verdad me dijeron, o sea, no tienes experiencia comiendo sushi, ¿no? Pero cuando realmente lo pasas por el cuerpo y dices, la verdad, no elijo esto, entonces ahí justamente sí tienes la experiencia. Entonces, en ese mensual se trabajan esos dos días de forma prácticamente intensiva y cuando es el semanal lo trabajan de la misma forma, pero todas las semanas. Entonces, es un poquito menos el horario, pero estás todas las semanas aprendiendo algo nuevo, inclusive repasando lo que la semana anterior pudiste experimentar. ¿Y tienen un manual de estudios? ¿Tienen teoría, por supuesto? Sí, por supuesto. Toda una plataforma que te da todo el aporte, todo el apoyo, todo el material de estudio. Por supuesto, tienes evaluaciones, tienes los coach que desde su experiencia también y desde su desarrollo te están habilitando y te están dando toda lo que es la dinámica, las clases y las experiencias. Y también, bueno, estos dos intensivos que tenemos al año que son vivenciales, que son tremendos porque ahí prácticamente juntamos todo lo que hemos aprendido en el año y los llevamos al cuerpo y son experiencias sumamente enriquecedoras porque de ahí sales con otra energía, viendo la vida de otra forma. O sea, como se me... Se me eriza el gatiel porque la verdad es que las experiencias son geniales. Te estoy escuchando y les pongo una tarea difícil para el final de la nota porque, bueno, vos te tocó emigrar, vos te tocó pasar procesos difíciles que más o menos comentabas al principio y uno dice, bueno, yo me la banco, yo intento, me la banco todos los días, le pongo onda, gracias por la vida, gracias por el trabajo. Ahora, estamos en una situación socioeconómica, política, que te abruma. Y más si trabajás en medios que estás todo el tiempo leyendo, escuchando lo que dice uno, lo que dice el otro, las definiciones, los anticipos y lo que no se va a dar. O sea, dos o tres técnicas que uno diga, bueno, con esto más o menos puedo zafarlas. Si bien después es prácticas, estudiar, es ir a los grupos de coaching ontológico, pero que uno me diga, bueno, a mí esto me sirve como para sobrellevar más o menos lo cotidiano. Yo algo que aprendí, o sea, vivenciándolo, es que si yo cambio, cambio mi entorno. Obviamente es difícil porque hablamos de un contexto mucho más grande. Sí, no vas a pagar el alquiler con cambiar el entorno, pero bueno. No, pero suma, o sea, el hecho está. El tema es cómo lo vemos. Porque en cuanto a cómo lo vemos, podemos buscar alternativas diferentes, podemos vivenciarlo de forma diferente. No digo que con amor y alegría vas a pagar el alquiler. O sea, que acá no iban a nadar. Claro, no, no, no. Somos realistas con eso. Pero sí podés generar algo diferente, podés verlo de forma diferente. A lo mejor encontrar oportunidades, encontrar caminos. Particularmente me pasó que el papá de una compañera, de un día para el otro, necesitó una operación y necesitó generar 300 mil pesos. No tenía eso. Y en dos días se juntó esa plata. Yo creo que depende qué oportunidades vemos. Cómo vemos las cosas. Y en base a eso, cómo accionamos, ¿sí? Porque hablamos de procesos, hablamos de que no es de un día para el otro. Y lo primero es si miramos a nosotros para comenzar a generar un cambio. Pero después es llevar acciones a cabo. Claro, que la dificultad no te paralice, sino que te movilice. Claro. En acciones norte, acciones que vayan hacia un lugar. Exactamente. Y también hacerse esa pregunta, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve a mí andar con mala onda en la calle? ¿Y a quién le soy útil andando de mala onda? Entonces, está bien que la situación puede ser difícil. Y yo, que vengo del futuro, les puedo decir que viví muchísimo de eso. Pero que si bien el coaching te enseña mucho, primero, como decíamos al principio, hacerte cargo de lo que te está pasando. Que más allá de que tú puedas echarle la culpa al otro, y que la situación, y que la economía, y está todo perfecto, porque todos obviamente lo vivimos, es algo que está latente directamente en la energía, en el ambiente, pero sí que no vas a ayudar haciendo mala onda, ¿no? De hecho, o sea, ser mala onda porque está mala la economía, llegar a tu casa y rechazar un abrazo de tu familia porque la economía está mal. O sea, no te va a hacer mejor economía. Entonces, lo que le invitamos a las personas que quizás están escuchando esto, que andan muy estresados quizás por la situación, es cambiar un poco esa energía de en sí mismo, de decir, a ver, por qué hoy no me puedo permitir, en lugar de andar más a onda porque todavía debo el alquiler, ver, sonreír un poco y ver qué bueno me puede pasar en este espacio, en estos días, ¿no? Porque si bien somos energía también, entonces, si bien es cierto que cuando tú transformas, se transforma todo lo que está afuera, pero se transforma justamente porque tú vienes a proyectar algo distinto. Entonces, cuando tú proyectas algo distinto, algo positivo, todo lo de afuera se empieza a entornar positivo. Entonces, es un ejercicio que podemos empezar a hacer directamente. Y si todos cambiamos internamente, todo va a cambiar, vas a empezar a ver colores en el exterior también. Claro, porque, o sea, no podemos transformar o cambiar algo que no está a nuestra disposición. Tiene algo de los estoicos el coaching ontológico. Tiene alguna coincidencia justamente en este punto. Lo que no puedo manejarlo, no me preocupo. Y sí, ponerme energía en lo que sí puedo transformar. En lo que sí puedo. Claro. Pero no, es muy interesante. Muchas gracias por haber venido. Bueno, este fin de año es con el... Bueno, no se rinde exámenes, pero ¿hay algún conocimiento básico que tengan que cumplir para pasar de año? Sí, exactamente. Justo este espacio lo queremos aprovechar para hacerle una invitación súper especial. Porque este sábado, 9 de diciembre, tenemos un evento donde vamos a estar hablando justamente de todos estos temas. No tanto lo teórico, sino justamente esta parte vivencial, ¿no? Queremos hacerle la invitación a todas las personas que puedan acceder a este evento y permitirse pasar por el cuerpo nuevas experiencias y conocer un poco de qué es lo que nosotros estamos desarrollando, estamos viviendo en este espacio, en este año de coaching. Y que también puedan saber un poco de qué se trata la carrera para aquellos que quieran hacer la carrera. Y que los que no quieran quizás hacer la carrera puedan estar allí, y quizás más adelante decir, hey, me gustó, y empiezo un poco a indagar para el año que viene quizás empezar a hacerlo, ¿no? Entonces va a ser este 9 de diciembre. A las 2 de la tarde arranca, empezamos a 1 y media la parte de la acreditación. No, va a ser en los auditorios de la Universidad Siglo XXI, que está en la San Martín 2023. Las entradas ya quedan muy pocas, así que los que quieran asistir, por favor, aprovechen. Sí, son con venta anticipada. ¿Dónde se consiguen? Le vamos, podemos... Tenemos un Instagram, que es arroba... Dame un segundo. Sí. Mientras buscas yo, y diciendo, 9 de diciembre, este sábado, se va a realizar este encuentro de acercamiento a lo que es el coaching ontológico en el ECOA, por supuesto. Sí, es un seminario de coaching, es un seminario que se hace anual de coaching ontológico, y vamos a estar dando 5 charlas, donde justamente cada charla va a tener... ¿A cargo de ustedes, de las alumnas? Exactamente, justamente esas charlas van a tener un poco de lo que es explicativo, y un poco también dinámico-vivencial. Va a ser fantástico, porque las personas se van a ir de ahí con otro tipo de experiencias, o sea, van a con otras sensaciones, con otras ideas directamente en la cabeza, así que va a estar genial, y se hace una sola vez al año, así que es como darse un regalo, ¿viste? Cuando tú vas a una graduación y dices, no, tengo que ir porque es una sola vez en mi vida que lo puedo hacer, bueno, esta va a ser la única vez en el año, así que permítanse ese espacio para tener ese mínimo avance de crecimiento personal. Bárbaro. Sí, se llama Un Mundo de Posibilidades, justamente para empezar a poder ver la vida desde otro lugar, hay diferentes charlas con respecto a ser el protagonista de tu propia vida, el tema de la importancia de los valores, del aprendizaje continuo, y bueno, las entradas las pueden conseguir comunicándose al número 342-5923-807, o al Instagram, arroba seminariocoa.sf, la abrigación Santa Fe, y sí, no te lo pierdas. Excelente, Mica, Andrea, mil gracias por venir, muy interesante todo, bueno, ellas son alumnas de la Escuela de Coaching Ontológico Americano, está ahí en Balcarce 1700, ahí nomás cerca, en frente de la Plaza Purredón, al lado de un bar reconocido, también al lado del Mercado Progreso, está en esa cuadra, y nada, todos invitados este sábado en los auditorios de la Universidad Siglo XXI, para este seminario anual, y que todos puedan conocer lo que es el coaching ontológico, y sí les sirve, por supuesto, empezar este curso, que no es tanto para de la afuera, sino también empieza desde adentro.